Oaxaca de todos, un gobierno para todos. En nombre del pueblo y gobierno de Oaxaca, el gobernador Gavino Cue lamentó y envió sus condolencias a familiares y colaboradores del secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora y seis integrantes de su equipo de trabajo, quienes perdieron la vida la mañana de este viernes en un accidente aéreo. Ante los asistentes a la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública, realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal encabezó un minuto de silencio en memoria del titular de la Secretaría de Gobernación y sus colaboradores. El mandatario estatal expresó la solidaridad del pueblo y gobierno de Oaxaca al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, ante la pérdida de su jefe de gabinete. Extender el más sentido pésame en nombre del gobierno del Estado y del pueblo de Oaxaca a los familiares, amigos de estas personas que fallecieron, extenderle nuestra solidaridad y apoyo al ciudadano presidente Felipe Calderón Hinojosa. El secretario de Gobernación y Felipe fueron dos personas especiales para Oaxaca. Cue Monteagudo señaló que Blake Mora fue uno de los secretarios de Estado más cercanos a la entidad oaxaqueña porque visitó Oaxaca en varias ocasiones en lo que va de esta administración, mostrando su respaldo y compromiso con Oaxaca, sus autoridades y sus habitantes. El secretario de Gobernación falleció la mañana de este viernes 11 de noviembre, cuando el helicóptero en el que viajaba desde la Ciudad de México con destino a Cuernavaca, Morelos, se desplomó en territorio del Estado de México. Blake Mora encabezaba la Secretaría de Gobernación desde el 14 de julio del año 2010. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.